¿Qué tal amigos? Aquí le habla, como siempre, de Nímero Valle. Y en este día tan bonito, tan peculiar, estamos ahora aquí en la República Dominicana. Estamos ahora en una casita de campo aquí, como podrás ver, todo aquí tirado así, todo esto. Ya sabes que de vez en cuando hay que bajarse de lo alto para caer al suelo y volver a nuestro estado anterior. O sea, pisar la tierra que es de ahí donde venimos todos, etc. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el tiempo. Dice un amigo que desperdiciar el tiempo no es nada inteligente. Así que tú debes de poner por escrito todo aquello que vas a hacer por la mañana. Pero lo más importante es de que lo primero que hagas sea tomar una buena ducha, un buen desayuno, leer un poco y tomar apunte. O sea, tomar notas y luego aprender a cómo poner esas notas en acción. O sea, el conocimiento que tú vas adquiriendo a diario. Trata de aprender a cómo ponerlo en acción para que a esa acción tú obtengas algún resultado. No te olvides que en la vida no es más inteligente el que más sabe, sino el que más sabe cómo poner esa inteligencia en acción, en funcionamiento, etc. ¿Para qué? Para lograr lo que tú quieres para tu vida. Así que ya sabes que desperdiciar el tiempo no es nada inteligente. Usa tu tiempo sabiamente y de seguro que irás a tener todo aquello que quieras para tu vida. Siempre y cuando sepas exactamente lo que quieres hacer y tener y trabaja en ello incansablemente. Y quiero que, por favor, no utilice la pereza o el cansancio. O sea, no utilice el cansancio, la enfermedad o cualquier otro síntoma que quizá no sea verdad como una excusa para parar. Mantente trabajando en tus métodos y objetivos hasta que los logres. ¿Por qué? Porque si no, tu vida no valió la pena estar aquí en esta teoría. Sabes que gastar el tiempo no es nada inteligente. Un saludo. Chao, chao.